En el Ministerio de Tecnología celebramos el Día del Community Manager, por eso hoy le pregunté a algunos qué significa para ellos este oficio, cuál es el aporte que le hacen al lugar donde trabajan y cómo se ven a futuro. Veamos lo que nos dijeron. ¿Qué significa para ti ser Community Manager? Ser Community Manager quiere decir defender a la empresa o a la entidad en la que uno trabaja a través de redes sociales y mostrar las actividades que se desarrollan a diario. ¿Cuál es específicamente el aporte que tú le haces a la empresa donde trabajas como Community Manager? El aporte que hacemos es un proceso un poco de traducción, de bajar el nivel de la información para que cualquier persona, así sepa de derecho o no sepa, pueda entender lo que estamos haciendo como gobierno desde el sector justicia. ¿Qué significa ser Community Manager? Es la forma de comunicar de una manera más profesional y más cercana también al ciudadano. Es una forma de evitarle trámites al ciudadano, de evitarle desplazamientos. Eso es un Community Manager. ¿Cuál es el aporte que como Community Manager le das a tu empresa? Bueno, pues desde la labor que nosotros realizamos lo que hacemos es contarle a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo. Desde el Ministerio de Minas y Energía trabajamos por la minería bien hecha, por la energía para todos y le estamos llevando como el mensaje a toda la gente que desde aquí construimos país, que con toda la labor que hacemos desde el Ministerio estamos construyendo mejores cosas para todos los colombianos. En una profesión como cualquier otra, precisamente yo visualizo la función y la labor que cumple tan importante el Community Manager como una profesión normal que se pueda preparar en una universidad, como una carrera profesional, teniendo en cuenta que el Community Manager es el que lleva con sus contenidos agradables a la gente a entender la dinámica de una institución o la dinámica del país en general. ¿Qué significa para ti ser Community Manager? Community Manager es ser un todero digitalmente, es esa persona que está gestionando, es esa persona que es estratega, es esa persona que está ahí pendiente de los movimientos digitales, de los usuarios, de las redes sociales, de lo que pasa entre gobiernos, ciudadanos, es ese puente, es esa conexión entre marca, gobierno, empresa, usuario, cliente y ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!